¿Son cinco actos o cuántos actos son? No me acuerdo, la verdad. Creo que eran cinco, sí. Cinco suena bien, ¿no? Es un buen número. Ah, pero mírame ahora. A ver. ¿Por qué me lo ha puesto aquí? ¿Qué más da? Hola, Hydra. Vámonos. Es un mi-ratón, no quería hacer zoom por algún motivo. ¿No se hacía zoom con la ruleta? No, con Z. ¿Con Z? No lo comprendo. Vale, espérate. Que estoy intentando moverme con WSD. Ah, vale, es que era al revés. Era muy bonita. Hydra iba aquí. Da igual. Bueno, yo voy para adelante, que ya han aparecido aquí enemigos. Integrate era aquí. Y claro, aquí era Hydra. Vale. Ah, Dios, que la Z también me impide ver. Bonito rayo láser. Es como el rayo láser del principio, pero bastante más cheto. Sobre todo la Hydra. Al atacar Hydra. Parece que no hace ni el huevo, pero sí que hace, sí. Estas son esas bolitas de fuego. ¿Esas bolas de fuego qué son? ¿Es la Hydra? Sí. La Hydra es que además la puedo spamear, o sea, la puedo recargar cuantas veces quiera. No tiene cooldown, la puedo ir poniendo cada paso que dé. No tiene cooldown la Hydra. No. Pero claro, te degasta maná de este tuyo. Eso tampoco. No gasta energía. No. ¿Cómo no va a gastar energía? No la gasta, no la gasta. ¿Pero qué estás contando? Pues está bastante bien. Pero entonces tendrá que tardar un par de segundos en tirar la primera bola de fuego, porque si no no tiene ningún sentido. Sí, eso sí. Vale, menos mal. Si no, ya sería así. Es spawner en todos los sitios que pueda. Ya lo ves, ah. Y la spawneo aquí. Y no tarda nada en lanzarlo, o sea. No puede lanzar. Si es que no, o sea, no gasta maná. Yo voy por arriba. Lo lanzo enseguida y lo puedes spawnear de donde quieras. Puedes una Hydra estao, cheta, de cojones. No sé, no, quita mucho, es que no me fija en el daño que hacía. No, no quita mucho, pero la onda que nada por culo. Ya, pero la onda por culo. Quitan 20s, la bola de fuego, pero... Nos parece que no, pero lanzo bastantes. Ah, venga ya. Gras el maldito. No sé por qué les ponen nombres, tío, a las palomitas de maíz, de verdad. Arco recurvo... Arco recurvo engarzado del halcón, tío. Tiene que haber algunos nombres que tienen que ser como para echarles una foto, macho. Sí. Con esto de que son aleatorios, los... O sea, por los estados que tienen, tienen cierto nombre o otro, tienen que tener algunos que tienen que ser más largos, eso, que la Biblia. Dios, qué esquivio esto, cuantos. A ver. ¿Cuál no? A ver, 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 a ver. El desintegrante es que el rayo no era tan... Los rayos no los comprendo, se sabe que es tan cheto, pero... Peto mágico con dos ranuras. Creo que me gusta más el... Oh, Dios, seis puntos de vida de regeneración por ahora, me lo voy a cambiar a este otro. Y luego ya veré qué hago. Ya tengo otra vez los torbillones, es que los torbillones me gustan más. Macho, los escudos me jode, porque hay algunos que tienen diseños que molan bastante, pero es que yo no gasto de eso. ¡Hola, Hydra! ¡Hala, mira cómo va a dar por culo por ahí! Pues si es como mi ruso, el cabrón da por culo, pero al hacer lo que es hacer... Este sí que hace. No hace nada, macho. Bueno, hace 20 tesis, no la lanza lenta, ¿eh? Estoy por quitarme el ruso y ponerme los buffos como tenía antes, porque el ruso no estoy viendo yo que gana. Me moló cuando me lo dieron. El ruso de agua es un... Hasta que no me den una runa de los cojones, ¿lo ves? Y a veces se queda mirando a los enemigos así muy fuerte yo. Sí, pues, que nada más que hagas que te queden mirándolos, macho, no hacemos nada. Sí, tampoco la Hydra, sí. La verdad, la Hydra mola. Es que además mola. Gente, me tiro de cabeza a la piscina de enemigos. Bueno, es mejor más de la Hydra, 30, 64, así que esponé bastante bien la Hydra. El mío es que pega muy lento, macho, el mi clon. No es la mejor habilidad que haya visto hasta el momento, vamos. Otra Hydra. Como ni siquiera te gasto poder arca, ¿no? Que no le tienes 21, a lo mejor la Hydra te la han dado más o menos cuando a mí el clon. Debe ser la similitud. Sí, sí, debe de andar. Venga, va. Buenos días, Hydra. Sigue dando por culo. La desventaja de mi Hydra es que no se mueve, pero bueno, es como una torreta. La desventaja de mi clon es que no pega una mierda. Me puedo comer los meteoritos y me da lo mismo, macho. De estas maneras es que da igual que no se mueva, si la puedes poner donde quiera. Ya. O sea, sí, hola, buenos días, una. Ah, sí, sí que cuesta 15 de Arkane Power. Vale, menos mal. Apenas ni se nota. A ver, voy a salirme de aquí, que está la cosa un poco precaria, macho. Joder, vale ya de pegarme, coño. Que no hace gracia. Oye, freaky, ¿por qué te lo hagas tanto, tío? O sea, tú te vas a quedar enemigos. Bueno, ves tirando, ves tirando. Mientras no te maten. Ni a mí tampoco, que no creo. Libera a los reclutas para que te ayuden a elevar la catapulta, ponía. Tienes que decir, oye, vení un momento a ayudarme. Es que aquí hay unos bichos dorados. Tú, mira, todo lo que se suponga que vaya a hacer, que haya que hacer en la misión. Voy a seguir matando enemigos. Eh, mira, te voy por ahí abajo. ¿Qué he venido aquí a hacer? Vale, creo que me he metido en un sitio que no es muy bueno. Es que el curar me recupera toda la puta vida, chaval. Macho, ¿cómo son tan coñones los bichos dorados estos? Que te mueras de una puta vez. Eh, freaky, ¿estás ahí abajo? Eh, estamos yendo por sitios distintos. Ya está, se murió el pesado. Joder. Ya está. Vale, ya están todos los de aquí muertos. Eh, ¿qué es eso como en el nivel de la catapulta? Eh, está subiendo la catapulta. O sea, que hay que proteger a los... Hostios, hay que protegerlos ahí. ¡Qué bueno! Me he equivocado de tecla, he dado al tabulador. Perfecto. Pues las misiones de proteger no son las mejores, nunca. No, hombre. Pero vamos a ver dónde está la catapulta. Yo aquí tengo a que hay gente y está haciendo cosas. No está toda la catapulta. Debo ser, aquí hay dos tíos, pero los, vamos, se los están follando, pero bien, o sea. No debería. Está subiendo como una especie de... Están viniendo pájaros y los pájaros están aquí todos apelotonados. Voy para allá. A ver, madre mía. Eh, estás súper lejos, tío. ¿Cómo has llegado tan para atrás? Eh, me he muerto y me he respawnado. Ah, a ver, he avisado. Ah, Dios, si me se ha tomado por culo, ¿sí? Sí, 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 pero muy a tomar por culo. Y aquí hay enemigos para regalar, macho. Pero ya te digo, vamos, es como hacer flexiones por la mañana para este pavo, como si fueran mantequilla. Oye, están los tíos subiendo la catapulta y ya está subida. Sí, están en ello. ¿Qué utilidad tiene esto en caso de un asalto rápido? Como ha ocurrido, otro nivel gratis, por cierto. Eh. Tener que... Necesitas tres tíos mínimos para activar la catapulta, tío. Simplemente porque la catapulta no se pueda girar hacia dentro de tu propio castillo, macho. Y ya lo tienes arreglado. Nadie te lo... No creo que el enemigo vaya a aprovechar tu catapulta. No sé si esa es la finalidad que tiene, tenerla escondida. Sí. Por esto es un draco así doradico. Y se llama hemorragia el condenado. Madre mía, pobrecico, qué infancia. Hemorragia el condenado se llamó. Madre mía, no sé qué. Los normales se llaman ave infernal demoníaca, pero... El dorado así, hemorragia el condenado. Dios, que ostia me ha soltado. Ven aquí, cabrón. De verdad es que macho, a menudo nombre le ponen a algunos. Sí, ahora en cambio son pabellos. Y las armas. Ya, ya, de las armas he sido los enemigos, las dos cosas. Hemorragia el condenado, tío. No es un nombre muy amenazador. O sea, una hemorragia no es mortal. O sea, yo qué sé. Pues el destructor, el arrasador, pero hemorragia el condenado. Suena bastante mor... No, suena bastante ridículo, tío. O sea, a mí no me influye en ningún tipo de miedo. Tengo cinco de experiencia extra. Hay que matar a los bichos azules. Salvaje caído, bueno, más normalillo. Lo que me gusta de los azules y los amarillos es que no quitan más, simplemente son más coñones porque tienen más vida. Me va a quitan más, pero como si no. Lo que pasa es que no lo notas. A ver, tú puedes infinito. A la paliza. Pero por lo menos, yo qué sé, este personaje por lo menos es entretenido de usar, tío, oye. Tengo que estar... Tengo que curarme vida, pues oye. Haré ataques más fuertes. Teniente Lava Hill, ¿por qué? No, 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 no. Es lo que es, ¿verdad? No, no, no. Sube la plataforma tú también. A real... Joder, puta. Podría también él... Sí, que te pongas a currar. Sí, irla subiendo. Ya me encargo yo de defender, matar. Déjame que yo mato todo lo que quiera, pero... Subir la plataforma, cabrones. Podría ayudar él también, solo sería uno más. Joder, los regalan los grandes, macho. La mierda de la maniquital, sí. Están spawneando todos los enemigos que quieras. Claro, es que no ves que nos están sacando de... Ya, intento matar a los portadores, a los portadores del infierno, estos dos. No, yo los estoy matando mientras tengo la hidra por aquí, dando punta. A las garrapatas infernales, esta gigante, vamos. Para que nos entendamos. A ver, te pongo la hidra aquí. Una fuera. Ya queda, ya te has cargado la garrapata. Sí, pero hay más. Mira, pasa por esto. Tienes serio, yo con estas habilidades por ahora voy sobradísimo. O sea, me... Está feo esto, macho. Los mato demasiado rápido. ¡Hurra! La catapulta está en posición. ¡Ay, qué bebé! Tienes serio, ojalá las voces se escucharan más jodidamente altas. Se escuchan como el culo. Se escuchan muy flojas. Sí, ahora los efectos los escucho altos, pero bueno. Los efectos, tío. Es que mira que los he bajado dos veces ya y... Au, au, au. ¿Para qué coño nos sirve tener eso si quemamos nuestro propio interior? Buena pregunta. En serio, llegará el día en que me compre una mesa y una silla que sean cómodas y disfrutaré jugando estos juegos. Ahora mismo sufro. Siento dolor físico. Es que esta mesa está demasiado baja. Se me está empezando a dormir el dedo de cliquear, ya te lo digo. Sí, y a mí también. Es que con la boda del coño, me spameas también, que da gusto. No, si yo no spameo lo dejo pulsar al máximo tiempo posible para que no se oiga demasiado el clic 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 de mi ratón. Que es súper bueno. Nueve momento, sube otra catapulta. Pero puedo intentar jugar poniendo el ratón en la pierna y estirarme de alguna forma rara, pero no funciona. Mis pantalones no son ratones láser friendly. Eh, tenía unos pantalones que iban de puta madre para jugar. Joder. Me podía poner en cualquier otro lado y podía utilizar los pantalones como superficie para el ratón. Ay, yo que mi ratón se lo pone que va en cristal. Excelente. Que sí que puedo usar la pierna para jugar. Qué cabrón. Creo que me lo voy a jugar con la pierna. Te lo digo yo, con mi puta pierna tengo más espacio para jugar que con la mierda de mesa que tengo aquí, con el espacio mínimo para mover el ratón. Es que llega un momento que es que empieza la muñeca a hacer así. Pero no te vayas, hombre. Si lo que hay que hacer es subirla a nosotros mismos. Ah, no, si es que estaba crujiéndome la muñeca. ¿No creas que hay que hacer otra cosa? Eh, no, pero hay un tío en la ballesta ya. Sí, pero hay que subir tú también. Si no, no sube nada. Pues lo haces tú. Y yo mato. Os mata a gente. Vienen de uno en uno, ¿no? Es que esto está pensado para un jugador solo. Vale, ahora vienen más. Y digo yo, cuando habrá más jugadores, imagino que pondrán más enemigos. Y parece que sí, pero solo después. Ah, tú con la arpía esa, ¿cómo se llame? La estoy dejando ahí mientras. Lo puedes hacer fácil y yo, oye. Eh, se ha ido. No es nada. Volvemos para acá. Ah, yo no me tengo ni que mover de aquí. Evento finalizado, puta madre. Sí, sí. Yo los puedo alejar de tofán con la patada circular, así que está guay. Ah, chico rubio. Bueno, sí. Este se pira. Puerto del acto 3, ¿cómo de largo es? Ah, bueno, la verdad es que no me acuerdo mucho, pero... Porque, ¿qué imagino? O sea, defender el castillo y luego invadir los... Era mucho más corto. Y luego invadir los otros a ellos. El último. El último es corto. Los dos últimos. Este es algo más largo, todavía. Este es largo. No, pero es que imagino, habrá que defender el castillo. Habrá que invadir su fortaleza de algo también, ¿no? Como ya vamos haciendo toda la historia. Sí. Bueno, invadir su fortaleza es que es decir, bajar al castillo. ¿Qué dices? Bajar a su suelo de castillo. Ah, él nos invade. Bueno. No sé, vale, está ahí abajo. Ah, guay. Esperándonos así. Eso mola. Iba a decirlo, digo, ah, podría venir él e intentar atacarnos y tener que enfrentarlo al defender del castillo. No, si antes ha dicho que el día, cuando estaba al lado de la puerta. Ya, ya estamos enterando, no importa cuántos dependas. ¿A dónde estamos volviendo? Somos muchos, estoy viendo a ver por dónde nos hemos cambiado de mapa, por aquí atrás. No, pero pone, vuelve al baluarte de la fortaleza. Déjame, tengo una teoría. Sí, eso estaba pensando. Digo, con T no será. Sí, volvías a esto, sí. Tenías que bajar aquí. Vamos. Mira, que este dice que... Los hologramas también, macho. Uuuu, ya puedo utilizar los pantalones raros. Pantalones rojos. Son raros porque son rojos. Vale, tengo una cantidad de mierda bastante preocupante ya en el inventario. Es que es el simple de diógenes, no, el de diógenes es el de acumular mierda, ¿era? Eh, sí. Vale, pues ahora que me he volvido aquí, debería ponerme a mirar a ver qué me vale y qué no me vale. Hostia, la lanza, eh. Buena, lástima que sea blanca. Libro de hechizos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están aquí las cosas que no me lo conozco? Eh, bueno, mira, aquí está este y arriba, o sea, arriba es la más izquierda, está el de las joyas. Déjame enseñarte cosas. Sí, el vendedor, no, el vendedor es el final del todo. En medio está el de las joyas y el vendedor es el final del todo. Oye, oye, que tenemos enemigos aquí. Ah, es verdad, que aquí salían enemigos, o sea, no me jodas, por el amor de Dios. Salían en esto, solo para esto. Para nada, tranquilo, aunque haya enemigos, pienso coger el libro. ¡Yuhuu! El libro me subía de nivel. Es verdad, leer, la cultura es importante en este juego. Oye, oye, ah, vale, digo, la conversación está yendo muy rápido. Es que eras tú spameando. Es infamiliano. Teleport. Mira, ya tengo al teleport. Voy a comprar otras 14 casillas de inventario, al fin y al cabo, me sobran los cuartos ahora mismo. Y aún no he vendido. Habrá que ahora que me quito para el teleport. ¿Qué es lo que menos me gusta? A ver, vamos a ver. A ver, cuando. Vamos a ver qué tengo aquí bueno y qué tengo que ser una puta mierda. Oye, el joyero, ¿cuántas joyas del mismo tiempo necesitaba para hacerte una joya más mejor? Tres y luego el a cinco, creo. Probaré. Es que tengo alguna cosa que me acepta huecos de joyas y tal vez sea bueno. Bueno, los pantalones estos, sí, gracias. Ay, que me quito. Que me quito ya para poner esto. Imbudir el arma. Ah, la mierda, imbudir el arma. Es que necesito llevar dos compañeritos chetos. Es que por aquí es cuando ya te empiezan a salir cosas decentes para el mago. Como esto. Mira qué bonito. A ver, espérate que estoy mirando. Uh, uh, uh. Daga mágica 27. Daño por frío solamente. Toma, por culo el arma esta. Ah, estás ahí. A ver, veamos. Sí, es que estoy comparando. Hola. ¿Qué coño? ¿Por qué llevas una... Una avólica? Llevas una hada. Que siga. Sí. Pues si hay lisen. Los efectos de iluminación molan. Sí, es inmune y además te ayudará en el combate. Es que tengo ahí... Y mira esto. El tres. ¿Y eso cómo lo has conseguido? Subiendo de nivel. Ah, Warpation. Sí. No, este de transporte. Yo eso ya lo sabía hacer. No, lo mío no está de transporte, pero como si lo fuera por la velocidad. Y además voy con patada. Pero sí, lo malo es que no puedo hacerlo hasta donde quiera. Solo hasta donde haya enemigos. Pero al fin y al cabo que es a donde me interesa ir. No sé. ¿Ya puedo hacer donde me interesa, van a apretar un cooldown de guardas? El mío es spameable bastante. ¿Cuuldown de 16 segundos? No, el mío creo que el cooldown es nada. Ah. Pero es que es directamente... Es para Warp-earme. Lo que es que sí que me gasta espíritu. Que es la trama. Pero me lleva a la pelea. Así que el espíritu lo voy a recuperar ahí rápido. Aquí vamos a quitar Imbuir. Es que... Ah, Imbuir es potente. Este cinturón es que tiene 24 puntos de destreza, macho. Y el que tengo puesto solo tiene 8. Pero el que tengo también me da inteligencia. Que eso me da igual. 12 puntos de experiencia por cada monstruo asesinado. Y 3 metros de radio, cogida de oro y esfera de flotbares. Es un cinturón amarillo de mierda. O sea, me voy a poner este. Fuerza me da igual. Esto me da igual. Este cinturón mola. Todo esto es chusta, ¿vale? O sea, vale. A ver si me sale ya un arma buena. Vale, a ver. Este peto mágico es que tiene para dos huecos. Ah, sí. Dos huecos de estos. Es que el otro tiene regeneración de vida, tío. Me da igual de joyas, no te voy a venir muy bien. Pero las joyas suben un cojón. Ya, es que quiero ver primero lo que me puedo hacer con las joyas. A ver, joyero. Creo que tengo algo que hacer. Pero bueno, total. Bueno, tú está. Si no saco mis gemas, poco voy a hacer. Primero voy a vender las cosas que sé que evidentemente no me valen para nada. Para tener huecos. Bueno, aunque tengo tres de estos, pues... Con esto no hago nada. Con esto no hago nada. Tengo dos de mierda. Vale, este anillo tiene un hueco, así que no lo venderé todavía. Bueno, esto tengo tres de mierda. Dos de mierda y ya pueden hacer algo. Y esto también tengo tres de mierda. Ya tengo tres de mierda y dos de los otros. Nah. Buena pena. Macho, fuerza y vitalidad este. Cuarenta y tres y cincuenta. Si no fuera... Porque el que tengo me da diez de destreza. Pero es que diez de destreza es una mierda en realidad. Cuarenta y tres de fuerza. Lo malo es que el mío utiliza destreza solo o utiliza destreza y fuerza. Es que es una porción que... ¿Destreza y fuerza utilizo las dos estadísticas? No, tengo problema. Porque ahora mismo de atributos tengo fuerza 77 y destreza 220. Entonces yo creo que utiliza destreza solo. ¿Podría ser? Podría ser. Ah, solo es necesario dos. Al principio la primera gema pequeña es solo dos necesarios. Ah, pues mejor me hago también la verde, hostia. Ah, vale. Lo que falta, claro. Vale. Que lo que queda es... Entonces que no tengo las tres normales pequeñas siquiera. Ahora que tengo una mierda de gemas. En resumidas cuentas. ¿Me venden armaduras buenas aquí? Nah. Es que me dan nada, tío. Los objetos blancos no valen nada de dinero. Cuatro de oro. Madre mía. Cosa más ridícula. Esto no vale nada. Que los objetos blancos los cojo por accidente a veces, macho. A ver, no, el de las joyas, cojones. Ah, sí, sí que podía hacer un rubí. ¿Dónde está? Ah, aquí está el alijo. Y un flavo rubí. Vale, tengo tres de varios tipos de gemas. Y el perfect rubí, ¿qué era? Ah, y una hoja. Para hacer los perfects. Claro. Bueno, a ver. Combinar gemas. Esto era tres. Lo han bajado, tío. Lo han bajado, segurísimo. Sí. Lo han bajado. Ahora se combina. Ah, solo hace falta dos. Sí. Sí, lo jodía que antes era tres. Sin duda, o sea. Lo han bajado. Pues vamos a ver de todo lo que pueda. No está mal, ¿de oye? Pues por más fácil. Para mí, yoito. Sí, me he sacado tres. Y aquí tengo dos de estos. No, cuatro. Mira, como tengo dos de estos. Yo me he hecho una de cada. Ah, espérate que yo me voy a hinchar. Me han dado logro por un puñado de gemas. Sí. Mola el nombre. A ver, entonces ya me puedo hacer un flower topacio. ¿Me deja combinar alguna otra cosa? No, pues es legal. Ah, espérate. Hay que instruir al artesano también, al joyero. Bien, seguro. Ah, es que son... O con joyería. No me había fijado. Claro, por eso es que me he estado gastando la pasta de 10.000 en 10.000 en aumentarme el alijo. Si quieres te las hago yo. Nada, nada, nada. ¿Alguna? Da igual. Yo puedo hasta perfecto fácil. Nada, da igual. Voy bien. Voy bien. O sea, no me va a superar una diferencia muy grande yo creo ahora. Hostias, aquí no. Bueno, que vaya a ser más sobrado o no, pero sí, sí, sube un mucho. A ver. Las joyas son muchetas. Ah, depende de... Hace una cosa u otra, depende de dónde lo ponga. Sí, claro. Es lo típico. Ya, pero en yelmo... Yelmo es lo de la cabeza, ¿no? Sí. Pero, claro, pero no es armadura en general. Porque me pone... Ah, yelmo no es armadura en general. Si lo pongo en arma, 13 daño infligido, ataque de cuerpo a cuerpo, que hasta te golpean. Vale, sí. Yelmo, 7% de daño mágico y otros 10 de inteligencia. O sea, si me lo pongo en la cabeza me daría 7% de daño mágico y si me lo pongo en los pantalones, como tengo un hueco, me daría inteligencia. O sea, que si me lo pongo en los pantalones estos pensaría con el pene y ya sería evidente. Oh, 10 puntos de destreza en otros. Pues gracias, gema azul, te vas a los pantalones, ya ni miro lo otro. Eh, las gemas te eché bastante. Claro, te mando. Es que ya, claro, yo tengo, para hacerme más superiores, ahora tengo esas hojas. A ver, se puede colocar en objetos con huecos, 10 puntos de fuerza en otros y en arma daño. Uh, y en armas las verdes dan crítico. Es que las verdes son las mejores para mí ahora mismo. Yo lo que tengo sobre todo puesta siempre es la de la inteligencia. Entonces, wow, así yo. Uh, 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 y esta me da 3 puntos de vida por golpe. Inteligencia y vitalidad, que son las más chetas. Realmente. Bueno, vitalidad en el nivel chungo no te vale para nada, pero... Bueno, a ver, pero ¿qué es lo que tengo aquí? Esto con dos huecos. Pero es que si me pongo los dos huecos, estos serían otros. ¿Qué puedo hacer? ¿Tener más inteligencia que me da lo mismo? ¿Tener más fuerza que me da lo mismo? ¿O tener más vitalidad? En comparación a tener... Este ya tiene 32 de vitalidad más. Si me pongo las dos, tendría 20 más de vitalidad. O sea, tendría menos. Seguiría siendo peor. O sea que para mí ahora mismo... Para mí ahora mismo esta, por muchos huecos que tenga, lo siento mucho, es peor. Las voy a vender. Ah, 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 pero este anillo... No, las gemas no. Animal. La armadura... Tengo un peto con dos huecos. Ah, bueno. Pero el peto que tengo sin huecos es que ya tiene más 32 de vitalidad. Y si le voy a poder poner 20 de vitalidad nada más. Y la habilidad que tiene por sí misma es dos puntos de daño infligido. O las atacantes cuerpo a cuerpo, que las que te golpean, no me merece la pena. Nada en absoluto. Creo yo. No. Así que por ahora... Pero si tengo un anillo aquí con un hueco, que no hace nada. Esa es la putada. O sea que por muchos huecos que tenga me da lo mismo. Pues gemas tengo poquillas ahora mismo. O sea, ya me saldrán cosas mejores con huecos. Bueno, ¿quieres una de mucha fuerza y eso? Nada, nada. Además la fuerza no uso de estresa. De destreza junto a tres. Que nada, no pasa nada. No te molestes. No te molestes. No te molestes. No te molestes.